Nos abrazamos, ya nos salimos, ya nos salimos de esta ya, nos acabamos abrazados. ¿Por qué? Porque el agua, hubieras vivido cómo sube el agua, cómo pasaba el agua. Vieron pasar el río dentro de su casa y a su paso arrasando con todo su patrimonio. Estos fueron los momentos de tensión que vivieron la señora Caridad y don Pedro al quedar atrapados en su casa luego de que se desbordó el río Huacapa a la altura de Petaquillas en Guerrero, derivado de la intensa lluvia de John. Que no íbamos a salir, la verdad. Pues estamos en medio del agua nosotros. Desde que empezó eso, hasta ahorita que nos usan unas galletitas que nos dieron. Fueron cuatro días de miedo e incertidumbre y donde solo esperaban un milagro, pues sabían que sus gritos no eran escuchados, ni ellos oían los de decenas de personas que se sumaron al rescate. No había lugar, agua por todos lados y con la corriente muy fuerte. La preocupación es que saliéramos vivos, nada más. Luego de que las personas pidieron ayuda pese a estar incomunicados, inició la búsqueda. El tercer día lograron rescatar a su vecina, doña Ignacia, con un helicóptero de los servicios de emergencia estatales y la suma de cuerpos nacionales. Pero a Caridad y Pedro no los encontraron, haciendo pensar a sus vecinos el peor escenario. Afortunadamente, ahorita se pudo rescatar a mi señora madre. Vamos por más personas. Fue hasta las primeras horas del cuarto día cuando lograron salir y ver de nuevo la luz. Con preocupación de que vendrá, pero agradecidos por una nueva oportunidad de vida. Kevin Casildo, Fuerza Informativa Azteca.